hola amigos en este momento tan importante en si vear quiere estar presente en este comento tan importante el siguear quiere estar creyente presente en donde entonces para qué se mete a hablar bueno olvidémonos vamos de vuelta en este momento tan importante en que se va a crear el círculo de ventrílocos de quito ecuador el civil quiere mandarles un saludo y bueno desearle la mejor suerte del mundo felicidades para todos y de alguna manera estar siempre unidos para que la familia de los ventrílocos cada vez crezca más bueno y listo está muy bien lo que dijiste bueno nos quiere aportar algo más si le quiero cantar felicidades a todos los amigos del círculo de ventrílocos caco miller de ecuador al círculo de ventrílocos paco miller todas las felicidades y ahora el saludo de muchos integrantes del civil que quieren participar de alguna manera en forma vídeo o acompañándonos desde las redes sociales así que saludos para todos adiós aquí 1,2,3 adelante acción perdón qué vamos a hacer pachito vamos a enviarle un gran saludo a todos los amigos de ecuador de quito el círculo de ventrílocos paco miller de quito es nuestra intención acercarles un fraternal saludo y desearles éxito en este emprendimiento y que seguramente vamos a estar en contacto y tendrán todo el apoyo de todos nuestros compañeros del cibar si querido de cordocodón nos invitan a comer hormonados y vale de manguear recién estamos haciendo un mensaje de apoyo y todo usted ya está mangueando sonidos cerro pesado en el tío e размер de los martellos y que hay que aprovechar chau 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 hola que tal acá desde la plaza de mayo república argentina un gran saludo carlos un gran saludo ahora todos amigos y todos los amigos acá como dice mi amigo listo a todos los amigos el círculo de ventrílocos de quito Tony Canini, un gran abrazo para que siga creciendo la ventriloquía No solamente en Ecuador, en todo el mundo En todo el mundo, exactamente Un gran abrazo, éxitos y felicitaciones Lucía, ¿qué? ¿Sabes? Han estrenado y han abierto el Círculo de Ventrílocos de Quito ¿Ah, sí? Muchas felicidades al Círculo de Ventrílocos de Quito ¡Muchos éxitos en el futuro! ¿Qué tal gente linda de Ecuador? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlitos Yo soy Emiliano, soy ventrílocuo ¿Y qué clase de enfermedad es eso? No, no es ninguna enfermedad, es la habilidad de poder hablar sin mover los labios ¡Oh, mira qué gracioso, qué loco! Bueno, ¿querengo a decirle a Tony Canini? A nuestro amigo Tony Canini ¿Querengo a decirle lo mejor? En el Círculo de Ventrílocos de Quito De Paco Miller Así que, amigos, colegas A todos ellos que tienen su compañero Como tiene Emiliano O alguna compañera que quieran presentarme Estamos a disposición Saludos grandes desde aquí Se agrandó la familia ¡Cabando! Vienen y sobra a vivir con nosotros No, Tito, no Te quiero contar En Ecuador, allá se formó un círculo de ventrílocos Así que tenemos nuevos amigos El Círculo de Ventrílocos de Quito Paco Miller, Tony Te mandamos un fuerte abrazo Y te deseamos lo mejor Mucho éxito Y bueno, saben que cuentan con el Civear De Argentina Para cualquier cosa Bueno, hablo en mi nombre Y en el nombre de todos Los ventrílocos de Civear Sí, y los muñecos Sí, en serio Tu cegra no viene a vivir con nosotros, ¿no? ¿Lo vieja? No, Tito, quédese tranquilo No viene nadie Bueno, Círculo de Ventrílocos de Quito Un abrazo Mucha, mucha suerte No, Tito, no viene